En esta práctica vamos a hacer por primera vez ya un modelo 3D en un programa de modelado de sólido. Es posible que hayamos hecho tanto en bachiller como antes algunos con programas de modelado diferentes, pero un programa de modelado de sólido no sólo nos va a dar el aspecto visual de la pieza en 3D sino que vamos a poder añadir materiales y de esa pieza podríamos hacer cálculos de ingeniería, cálculos de resistencia, calcular pesos, calcular momentos de inercia. Los programas de ingeniería de modelado 3D hay muchos. Podemos tener ahora mismo ProEngineer, Inventor, SolidWorks, Fusion 360. Nosotros lo haremos con alguno de ellos. Tenemos alguno en el aula y tenemos alguno en nuestros ordenadores. Siempre van a ser gratuitos disponibles para todos. ¿Qué vamos a hacer? Pues recordar que estamos trabajando el taburete. El taburete tiene tres piezas. Esta sería la pata y vamos a empezar por la pata. Para hacer la pata vamos a tener que hacer, como hemos visto en la práctica anterior, un boceto. Este boceto ya es un pelín más complicado y hay que intentar que no se nos desmadre. Hay que intentar ir muy poquito a poco haciendo el boceto para que el boceto se quede controlable por nosotros. Podamos hacer cosas a posteriori. De momento, en esta práctica, si hacemos el boceto, aunque esté mal, pero representa bien la figura, pues utilizaremos las operaciones de extrusión para generar esta pieza. Para la tapa, cuando se haga la base, pues por practicar, ¿vale? Recordad como la base es cilíndrica, podríamos hacerla por una extrusión, pero por hacer una práctica vamos a hacer la operación de revolución. Así, en esta práctica vamos a utilizar dos operaciones principalmente, extrusión y revolución. Y la extrusión la haremos positiva para hacer la pata y negativa para hacer el agujero que tenemos en esta base del taburete. ¿De acuerdo? Con esto ya arrancamos el modelado 3D. Petr CD. Petr CD. Gracias por ver el video.